Entrena, no sé si siguen utilizándolo para eso, el América, también por ahí, Villacuapa, también querían vender para Walmart y para centros comerciales y necesitaban el permiso. Y dijimos no, entre otras cosas, también porque entre más concreto hay, es como poner un impermeable, no se recargan los acuíferos, por eso el hundimiento de la ciudad, porque todo el agua va al drenaje. Entonces, tenemos que cuidar el medio ambiente y no todo tiene que ser plazas comerciales. Hay lugares, si le vendan los ojos a uno y de repente llega uno a una ciudad, le quitan la venda, pues es la misma arquitectura, los mismos centros comerciales, las mismas plazas, le vuelven uno a poner la venda, lo llevan dos días después a otro lugar, le quitan la venda, lo mismo, el mismo modelo. Eso proliferó durante muchísimo tiempo y eran los negocios inmobiliarios. Sí, eso es lo otro, los campos, quitar espacios donde juegan fútbol. Bueno, imagínense, si quitaban los espacios… Gracias. 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 Gracias.